Los medios de comunicación son vitales para entender el juego de poder, no solo en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Esto funciona en la política, en la economía e incluso en la cultura. Así que guiados por esta premisa, a continuación vamos a exponer el juego, o más bien el ardit del zar de la radio, Antonio Espaillat, para neutralizar y sacar de circulación a Ricardo Nieves. Cuando hicimos nuestro primer análisis en donde se dio la primicia de que la razón por la cual Ricardo Nieves dejó la radio tenía que ver directamente con su disgusto al ser enviado por Antonio Espaillat a estar con colegas como Ángel Acosta y otros en el sol de la tarde, nos quedamos realmente cortos. Pero fue, digamos, con una segunda intención, como se dice en buen dominicano. Pero justo antes de revelar a todos ustedes la estrategia que usó Antonio Espaillat para, digamos, sacar de circulación un elemento que, políticamente hablando, no le era conveniente a raíz de lo que está pasando en nuestro país ahora mismo. Bueno, tenemos que responder a todas esas personas que se escudaron o creyeron en la versión de Ricardo Nieves, porque la misma no es cierta. Ricardo Nieves habló de que él necesitaba tiempo para hacer cosas que realmente le agradaban, como su vida académica, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, queda al descubierto que esto no es más que una excusa para tapar aquello, el hecho de que cuando se fue de la Z-101, dijo lo mismo. Dijo que se iba de la Z porque necesitaba tiempo para su vida personal. Sin embargo, un mes, dos, tres meses después, lo vimos en el rumbo de la mañana, rumbo de la tarde, etcétera, etcétera. Pero, incluso, su gran amigo Héctor Guerrero Heredia, cuando se fue de la Z, dijo lo mismo y terminó trabajando con Antonio Espaillat. Pero, incluso, el mismo Ariel Santana, cuando se fue del mañanero con el boli, también dijo que necesitaba tiempo personal. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que siempre que una figura pública o un comunicador le diga a usted que se fue de tal o cual medio porque necesitaba tiempo para dedicarlo a cosas personales, simplemente le está dando una excusa. Esto no es necesariamente una mentira, no. Es básicamente una cortina de humo a título personal porque a esa persona no le interesa exponer cuál es el conflicto que lo llevó a partir. Y aquí tenemos que ser honestos, no podemos ser mezquinos y tenemos que darle razón a Ricardo Nieves porque él tiene todo el derecho del mundo a decidir qué decir de su vida personal y qué no. En este caso, es personal la razón por la cual él se fue. Dicho esto, o aclarado esto y desmontado aquello de que la versión veraz es la de don Ricardo Nieves, pasamos a explicar la estrategia de Antonio Espaillat. Claro, hay que decir que Ricardo Nieves tiene la versión oficial porque se trata de un hecho que le compete a él. Pero la versión veraz no tiene por qué ir de la mano con lo oficial. Es por eso que usted no tiene siempre por qué creer al vocero de un gobierno. Él tiene la versión oficial. Pero la verdad veremos. Empresario, protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Blinda tu empresa jurídicamente con los profesionales del derecho corporativo. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que lo compruebes. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un descuento considerable que hace que este servicio tan importante, tan vital como lo es la protección jurídica, siempre esté a mano de tu caja chica. Blinda tu empresa, protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Por eso es la farmacia de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. En materia de energía eléctrica te tengo una sola gran sugerencia. Una sola gran inversión y una solución para toda la vida. Con CER SOLAR, instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en tu casa a nivel doméstico o en tu empresa. Descubre cómo sacar el máximo provecho al sol a través de CER SOLAR. Recientemente, una familia de la cual se me ha prohibido hablar. Yo no sé por qué a mí, porque todo el mundo está mencionando el nombre de esa familia. Pero entonces, al más débil, al pendejo, se le prohíbe mencionar el nombre de la misma. Pero esa familia acaba de hacer el negocio de su vida con una termoeléctrica. Porque todos en República Dominicana infieren que la misma terminará en sus manos. Ellos son los dueños de ese terreno. Ricardo Nieves, Domingo Páez, y no me queda claro si otro más en ese equipo de RCC Media, ha comenzado a cuestionar seriamente el fideicomiso de Punta Catalina. De hecho, días antes de que él mismo llegase al Congreso, ya Páez y Nieves estaban arriba de eso. Yo, en particular, la posición que tengo sobre ese tema es cuestionar por qué el Estado Dominicano tiene la necesidad imperativa de entregar ese bien al sector privado. Pero, amén, ¿qué es lo que ocurre y qué tiene que ver Antonio Espaillat, Ricardo Nieves y Domingo Páez, que, por cierto, advierto que será el próximo, sino es que al momento de grabar este corte ya Domingo Páez está diciendo que en solidaridad con Ricardo Nieves él también se va, pero amén. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que Antonio Espaillat es un gran amigo de esa familia. Amigos, tienen negocios en común. Y ustedes saben la importancia que tienen los medios de comunicación en el juego de poderes. ¿Qué es lo que yo entiendo con toda seguridad que pasó ahí? Bueno, a Antonio Espaillat no le convenía públicamente quedar como el individuo que echó a patadas o que censuró a Ricardo Nieves, una figura pública respetada y de peso incuestionable en este país. Entonces, el espíritu de Maquiavelo. No, 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 ¿qué Maquiavelo? No. El espíritu de Richelieu. No, no, no. De Chatebran, sí, de Chatebran. Se, digamos, que entró en el cuerpo de Antonio Espaillat. No, no. Uno mejor. El espíritu de Bismarck. Entró, poseyó a Antonio Espaillat. Y él se dijo, ¿sabes qué? Dos semanas, punta Catalina por aquí, punta Catalina por allá. Y ya Juan le dice, mira, pero ¿qué es lo que con este hombre? Entonces, Antonio Espaillat, en una jugada muy fina, lo que hace es que envía a Ricardo Nieves al sol de la tarde. A sabiendas de lo sensible que es él. A sabiendas de que su zona de confort se mide en términos nanométricos. Lo envía para allá y se siente a esperar. Así como ustedes me darán dos segundos para darme este sorbo de agua. Se siente a esperar cinco, cuatro, tres, dos días, esperando a que el hombre renuncie. Hasta que finalmente le llega la noticia. Señores, Antonio Espaillat dispuso emocionalmente de Ricardo Nieves. Lo manipuló, se pudiera decir. Jugó con sus emociones hasta que estalló y cedió lo que ya usted conoce. Algo similar a lo que suele hacer Bienvenido con Alvarito. La gente en la Z internamente dicen que Alvarito manipula a Bienvenido. Pero alguien de ese entorno me reveló a mí el gran secreto. Y es el siguiente. Alvarito cree que manipula a Bienvenido cuando en verdad es a la inversa. Es Bienvenido quien manipula al viejo. Yo no sé si... Bueno, yo no creo honestamente que Antonio Espaillat esté al nivel de Bienvenido Rodríguez en cuanto al manejo psicológico de los talentos. No lo creo. Pero es más joven y va en ese proceso. Pero eso es lo que yo entiendo que ocurrió ahí. Antonio Espaillat le tendió una trampa a Ricardo Nieves. Para llevarlo a renunciar y salir de él. Y en esa misma línea, en cualquier momento, Domingo Paez renuncia en solidaridad con su gran amigo, Ricardo Nieves. Entonces, espérenlo, si no es que ya eso ocurrió al momento de grabar este corte. Entonces, ahora yo quiero pasar a un tercer análisis justo después de esa interrupción o este corte de transición porque tenemos que analizar ahora la figura de Antonio Espaillat en el juego de poder en República Dominicana. Recientemente, la familia Rainieri compró las emisoras Neon 89.3 y la 88.5, lo que se conocía como Estudio Rock. Esas emisoras las va a administrar Antonio Espaillat. Pero también está por concretizarse o hacerse oficial el hecho de que la Super 7 también pasará a ser gerenciada por Antonio Espaillat. Quien ya tiene emisoras como la 91, lo que antes se conocía como Millennium, que luego fue los 40 principales, etc. También estaba la 100.1, que ya no la maneja él, Caliente 104 y otras tantas emisoras que, créanme, la lista es casi interminable. Y yo no dudo que en el futuro se agreguen otras más. Antonio Espaillat ha adoptado a la Radio Dominicana de Gerencia, que era algo de lo que la misma carecía porque teníamos la tradición de radiodifusores que manejaban directamente la gerencia de sus emisoras y esto no era, digamos, lo más acertado. Ese es el gran mérito de Antonio Espaillat. Se pudiera decir que él hizo rentable la radio con un esquema que consistía básicamente en aglutinar múltiples emisoras en un solo edificio y eso hacía que los costos de producción bajaran considerablemente y se traducía esto a su vez en que la facturación rendía o rinde más. Pero, ¿cuál es el problema con que una sola persona dirija tantos medios de comunicación en un país? ¿Y por qué esto es, digamos, preocupante para la democracia? Tiene que ver, señores, con algo que está por encima de Antonio Espaillat y por encima de cualquier persona que esté en su lugar. Miren, no hay manera alguna en el ámbito de lo humano en la cual un individuo se sustraiga del espíritu del poder cuando es él quien está en el peldaño más alto, como es el caso de Antonio Espaillat en el tema de la radio. ¿Quién ahora mismo puede imponerle a Antonio parámetro, protocolo o estándar alguno en la radio que no sea el que él determine? Simplemente nadie. Y nadie puede porque simplemente nadie puede hacerle competencia. Porque si usted entra en desacuerdo con él, al menos en el espectro radiofónico, se está condenando al ostracismo. Pero siendo justo con él, eso no depende de él. Porque el espíritu del poder es algo paralelo al ser humano. Y ya lo explicaba desde muchos años atrás William Scheider en su Rise and Fall of the Third Reich, el auge y caída del Tercer Reich. Pero también en su biografía sobre Hitler, Robert Payne, que me parece mucho más bien escrita que el primero, por la milla. El poder es un espíritu que anda buscando, señores, en quién encarnar. Y una vez somatizado, ya no es un asunto de la persona. Es un asunto del poder obrando en esa persona. Es por eso que las sociedades tienen que establecer mecanismos para defenderse de eso. Y Antonio Spallá está en esa posición. Una posición de poder privilegiada en donde ya poco importa las buenas intenciones que él tenga. Yo voy a, digamos, yo les voy a poner un ejemplo muy humano para que usted comprenda cómo una persona, amén de todas las buenas intenciones que tenga, termina siendo, digamos, un ser autoritario. El caso de Antonio, que le ha dado la oportunidad a muchos empleados. Por ejemplo, un Igor Ureña. Pasaron situaciones entre ambos que determinaron que Antonio Spallá terminara saliendo de él. Pero, ¿cuál es la lectura que hace Antonio de ese caso? Este muchacho, le di tantas oportunidades. Siento que traicionó mi confianza. Pero lo humano es pensar que esa vivencia, Antonio no la va a circunscribir a ese caso. No. Él lo va a extrapolar. Y va a asumir que todos los empleados a los cuales él les dé confianza, la van a traicionar. Y es ahí entonces donde esa deformación de la realidad repercute en el resto de la sociedad. Porque él maneja decenas de emisoras. Todos los empleados que él tenga, él los va a pasar por el mismo filtro de su traumática experiencia con Igor Ureña. ¿Me están ya entendiendo ustedes por qué es preocupante la situación de la radio actualmente? Ya poco o nada importa que Antonio Spallá tenga buenas intenciones. Pesa mucho más el factor monopólico de que es el gran pantocrator de la misma.